Entonces, si tú tienes ese espíritu de servir, de interesarte en la gente, pues creas esa empatía, naturalmente, ¿no? Y es algo que nos aseguramos que todos los líderes en la compañía lo tengan. Y por supuesto que de repente tienes que tomar decisiones autoritarias, o sabes que no se ponen de acuerdo, vamos a hacer así, se explicó, pero a lo mejor en el 95% de las decisiones te puedo decir que la gente comulga con la decisión, la apoya y está de acuerdo, están convencidos. Y ese, en mi opinión, es lo que pueden mover las organizaciones, en donde la gente dice, bueno, oye, pues sí, este jefe a lo mejor es muy bueno o es muy malo, pero creo en él. Lo que me está diciendo hace sentido, porque hay jefes que a lo mejor dicen, oye, pues es la decisión y no te das el tiempo de convencer del por qué debemos de hacer esto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que estoy segura que vas a disfrutar muchísimo. Mi invitado es Juan Carlos Suazua, quien es el director general de Viva Aerobús, que es la aerolínea de bajo costo de México. Juan Carlos, a sus 29 años de edad, se convirtió en el director general de esta aerolínea y ha logrado generar un crecimiento notorio, lo cual no es nada fácil. Él es ingeniero industrial y de sistemas, además tiene una maestría en políticas y administración públicas, ambas por el tecnológico de Monterrey. Y Juan Carlos y su equipo llevaron el modelo de ultra bajo costo al siguiente nivel, ya que emprendieron un modelo de transformación del servicio al cliente desde principios del 2015, que esto es bien importante, denominado la nueva Viva, implementando cerca de 25 iniciativas clave, las cuales platica en la entrevista, algunas de ellas, modernizando sistemas y procesos para simplificar y mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros. El liderazgo de Juan Carlos está enfocado en transformar la cultura laboral, la conciencia social y poner al cliente primero. Y en esta entrevista hablamos de cómo lograr un servicio extraordinario en los clientes, aunque seas una aerolínea de bajo costo o un o des un servicio de bajo costo. Esto es bien importante. Hablamos de cómo eliminar burocracias dentro de las empresas. Cómo cambió la política de vacaciones sin ponerles límites. Cómo ser empático y por qué si tú eres empático beneficia a tus equipos y también a tus clientes. Hablamos de cómo lograr que tus colaboradores tengan una visión de dueño dentro del negocio y cómo equilibrar tu vida divirtiéndote, aprendiendo y también en un espacio para tu familia y amigos. Estoy segura que vas a aprender un montón de Juan Carlos en esta entrevista. Alguien tan joven y con tanta trayectoria y una visión como tan clara. Está increíble la entrevista. Lo encuentras en Twitter como JC Suazua y en LinkedIn Juan Carlos Suazua. Y antes de dejarte en la entrevista, te recuerdo que nosotros estamos como mentores con Maite en todas las redes. Maite Valverde de Loyola. Puedes escuchar el podcast en Spotify, iTunes y las demás plataformas y también en YouTube. Comparte esa entrevista con otras personas. Califícala con cinco estrellas para que llegue a más gente y pueda beneficiarnos a muchas más personas. Y te recuerdo que cada siete semanas empiezo Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo en donde nos reunimos durante seis semanas, una vez a la semana, un grupo de personas que estamos leyendo un libro. Yo escojo los libros que tienen que ver con visión, determinación, hábitos, dinero, cultura. Son libros fascinantes y los vamos leyendo. Y en las reuniones semanales los discutimos y aplicamos los conceptos del libro a nuestra vida diaria. Nos ayuda para hacer comunidad, para abrir perspectiva, para ver las cosas diferente, para pensar diferente también y para llevar nuestra vida personal y laboral a otro nivel. Así que no te pierdas Mentores Lab. Todo lo publico en mis redes, Mentores con Maite y también de Maite Valverde de Loyola. Te dejo con la entrevista de Juan Carlos Suazua. ¡Disfrútala! ¡Mentores! Juan Carlos, bienvenido. Qué gusto que estés en Mentores. Gracias. Gracias, Maite. Qué gusto saludarte y compartir este espacio contigo y tu auditorio, ¿no? Sí. Fíjate que, o sea, preparando la entrevista, pues hay un montón de cosas que quiero aprenderte, que quiero sacarte juguito porque creo que podemos aprender mucho de ti. Y me gustaría empezar preguntándote esto. Entiendo que cuando estaba el director, que era de Ryan, y los socios de México, uno de los socios no hablaba español, y tú eras como el traductor de uno con el otro. Y yo digo, qué fascinación estar traduciendo esas conversaciones, porque no me puedo imaginar todo lo que puedes aprender, ¿no? Pues sí, a ver, nos tocó, por supuesto, incursionar en una joint venture entre un grupo irlandés de accionistas y un grupo mexicano muy exitoso en autotransporte, ¿verdad? Y, por supuesto, recuerdo las primeras épocas, pues todas las reuniones de consejo, pues tenemos que tener traductores, ¿no? Porque tenemos el gobierno corporativo desde el día uno en la empresa. Y, bueno, por supuesto, me tocó esa responsabilidad, obviamente, con muchos de nuestros socios mexicanos, que a lo mejor su inglés no, no está al 100%, y los socios irlandeses, que su español, pues estaba al 0%, entonces, pues siempre el idioma fue una barrera que el día de mañana... Y con el acento irlandés, además. Aparte, que es un inglés difícil, y, bueno, eso nos ayudó, pues el día de mañana, a asegurar que hay una buena relación entre los socios, independientemente del idioma natural de cada uno, y que no hubiera problema en la comunicación entre las partes, ¿no? Y, bueno, por supuesto que yo apoyaba, al igual que muchos otros compañeros que lo podían hacer, Mira, yo hay una empresa en la que estoy muy involucrada, y hago muchas traducciones simultáneas, y luego también me ha tocado que con los líderes y otros yo traduzco, y en parte me encanta, porque ves las formas de ser de las personas, las aproximaciones, los temas que tocan, me parece fascinante, y algo de lo que aprendemos mucho. ¿Tú qué te sorprendía en esas conversaciones cuando traducías, o qué te llevaste? Pues a ver, yo creo que simplemente la cultura, o sea, la cultura irlandés de nuestros socios, que estuvieron por más de 10 años, a lo mejor una cultura mucho más seca, ¿no? Este, en donde van al grano y la conversación, probablemente querían hacerla mucho más corta, y obviamente la cultura latina y la cultura mexicana, pues a veces quieren ahondar más en los temas, y quieres profundizar más, y a lo mejor quieres hablar algo que para una cultura es muy importante, como el servicio al cliente, y que un pasajero nos haya llamado, y se haya expresado de algún problema que teníamos, y a lo mejor para la cultura irlandés es, vamos a ver los costos, y vamos a ver el resultado financiero puro y duro, ¿no? Entonces yo creo que independientemente del idioma, creo que el simplemente poder interactuar con dos diferentes culturas, y diferente forma de ver negocios, pues eso nos nutre, nos enriquece, para mí ha sido un gran aprendizaje, por supuesto que ni uno está mal, al contrario, unos son a lo mejor más pragmáticos que otros, pero al final, pues todos buscan lo mejor, que es lo mejor para el negocio, ¿no? Ok, y a ver, estaba pensando, entonces a los, digo muchos deben de saber, pero a los 29 años te vuelves el director general de Viva Aerobus, o sea, empezaste junto, o sea, con todo el equipo de Viva Aerobus, y ya estabas, ¿no?, en diferentes áreas, en el área comercial y tal, pero ¿no sentiste que te quedaba grande el puesto? Sí. Así como el síndrome del impostor, ¿de por qué estoy siendo yo? No, claro, a ver, por supuesto, yo creo que nunca nadie está listo para liderear, independientemente de la responsabilidad que tengas, ¿no?, porque es una enorme responsabilidad, entonces, obviamente en aquellas épocas éramos una empresa muy pequeña, pero veníamos creciendo a ritmos muy acelerados, y eso es lo que da la dinámica, ¿no? Entonces, sí nos tocó crecer desde el principio de la compañía, y me tocó ser parte de los primeros colaboradores, y muchos de ellos hoy continúan, somos grandes compañeros de trabajo, y bueno, cuando se me da la responsabilidad, y las cosas se dan, por supuesto que a tus 29 años, pues nunca estás preparado, probablemente para tomar un puesto de dirección, mucho menos un puesto de dirección general, pero pues yo agradezco la confianza de los socios, en su momento nuestro presidente del consejo, quien ha estado al frente de la compañía, en la presidencia desde el día uno, Roberto Alcántara, y en su momento los socios irlandeses, Declan Ryan, de la familia de Ryan, y los demás socios, Connor, y otros socios extranjeros, pues que me dan la confianza, y decir, independientemente de la edad, creo que Juan Carlos ya está listo, y bueno, pues sí, sin duda, yo creo que es una posición, como director general, que a veces te sientes un poco solo, pero si te rodeas de gente que admiras, de gente que le aprendes todos los días, pues siempre vas aprendiendo, y si haces esas preguntas correctas, te aseguras que esa camisa no te quede grande, y puedas tomar las decisiones, con un buen porcentaje de bateo, como dicen aquí en mi rancho, no digo que no tuvieras la capacidad y todo eso, sino que uno internamente se puede decir, híjole, no sé si esto me caga, pero me he hecho el tiro, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron eso? ¿o que tuviste algún miedo de...? A ver, me acuerdo, fue algo muy circunstancial, la verdad es que, me siento muy afortunado, porque en su momento, cuando Mike Sucs, nuestro primer jefe, que fue el primer director general, que tuve la compañía de un británico, gran amigo, ahorita es el CEO de Cebu Pacific, estaba aquí en México, fue el que le tocó tomar la primera responsabilidad, en el año 2008, por ahí, después de la crisis del combustible, se lo llevan, más bien se va a otra empresa en España, lo contrata a otra empresa, lo fichan y él se va, porque su familia la tenía allá, ¿no? Entonces, se queda en la posición acéfala, y el director de finanzas, Donald Rogers, también es un gran amigo, irlandés, pues le pide el consejo, que asuma la dirección de finanzas, pero él, él desde un inicio dijo, pues esto va a ser algo temporal, porque yo soy financiero, y no es el puesto que yo busco, este, y no pasaron seis meses, cuando Donald se acerca conmigo, me dice, Juan Carlos, como tú sabes, yo vine aquí con una responsabilidad, vine aquí con un tiempo, determinado, ¿verdad? Su familia estaba, en Irlanda, y te quiero proponer, que asuma la dirección general, yo ya en aquel entonces, ya era director comercial, este, ya habíamos pasado, eh, eh, un par de crisis de combustible, y luego la, en 2009, recordarás, la del H1N1, una influenza, no tan grande como la del COVID, pero sí nos impactó, porque aquí fue el epicentro, y, y, y hoy, yo le dije, Donald, Donald, encantado que me propongas, este, por supuesto, me haces el consejo, y me dijo, Juan Carlos, ya el consejo te conoce bien, ya he visto tu trabajo, este, y, y bueno, ya nos propusieron, y, y me acuerdo todavía que el tema de la edad era un, era un tema, me acuerdo en su momento que todavía no cumplía, este, todavía no tenía 30 años, todavía vivía en casa de mis padres, todavía no me casaba, se reían mucho los, los irlandeses de que me decían, Juan Carlos, you're going to be the youngest CEO, still living with their parents, este, y, y la verdad, fue muy, muy divertido, y, y Donald, Donald, algo que, que yo le pedí a Donald, obviamente, una vez que, que se haga el anuncio, y, y el consejo lo aprobó, y lo ratificó, Donald se quedó conmigo seis meses, con una especie de shadowing, pues, él, él, él era, tenía una fortaleza muy fuerte en la parte de finanzas, yo a lo mejor tenía un background un poco más comercial, y me ayudó mucho tener a alguien ahí, en la oficina todos los días, para preguntarle, en temas que yo me sentía incompetente, y a lo mejor todavía sigo aprendiendo, este, pero para mí fue de gran ayuda, ayuda a tener gente como él, y otros colegas y colaboradores que han estado a mi lado en todo el camino, ¿no? ¿Qué te enfrentaste? ¿Con qué te enfrentaste que no te esperabas como director general? A ver, bueno, sin duda, sin duda es una industria súper dinámica, súper, aparte que muy regulada, con tantos, eh, temas incontrolables, que, que no están 100% dentro de tu control, y, y yo creo que el primer, el primer, el primer tema que me enfrenté, es que, bueno, pues, viva, todavía, todavía éramos un startup, ¿no? O sea, éramos una empresa de cinco aviones, este, eh, la primera, la primera edición que tuvimos que hacer, estábamos en, en medio de una crisis, saliendo de una y en otra, y llegaron dos aviones, y los tuvimos que regresar, no los podíamos tomar financieramente, era inviable, y bueno, pues la primera edición fue, vamos a, a, a hablar con este arrendado, y le tengo que regresar a estos dos aviones, ya pintados de viva, no estábamos listos, ¿no? Estábamos, a lo mejor queriendo crecer muy rápido, en un momento en donde, no era, no era, eh, lo correcto, y bueno, fueron decisiones difíciles, ¿no? Este, en su momento también era esa crisis, eh, del combustible y demás, tomar decisiones muy duras, este, eh, con nuestra gente, recortes de salarios y demás, pero bueno, al final yo creo que, lo que nos permitió, en esas épocas, es sentar las bases, de un modelo de negocio, este, que no lo inventamos en México, eh, lleva 40 años el modelo de ultra bajo costo, en Estados Unidos, o en Europa, y se ha venido perfeccionando, y aquí solamente lo venimos a perfeccionar, perfeccionar, y hacerlo, en nuestra opinión, de una forma, eh, divertida, este, y por supuesto que tenga, los beneficios que el cliente quiere, que es viajar con precios bajos, ¿no? Entonces, eh, el poder, el poder ser parte de este crecimiento, pues la verdad es que fue lo más divertido, este, entrar en una etapa en donde ya estamos sentando las bases, para poder empezar a escalar el negocio, de forma rentable, porque a diferencia de otras empresas, y otras aerolíneas, pues aquí hubo una sola inversión inicial, este, no había una chequera abierta de los socios, eh, desde el día uno, eh, el equipo directivo tuvo que, vérselas por sí solas, para ver cómo, eh, poder crecer el negocio de forma rentable, ¿no? este, a diferencia de otros negocios que a lo mejor pueden haber pérdidas y le siguen inyectando dinero y demás, aquí sabíamos que desde un inicio teníamos que hacer mucho con tan poco, eh, capital con el que se invirtió, y bueno, eso hace que sean equipos muy frugales en el manejo, mucha frugalidad en el manejo de los costos, y cuidando, pues el dinero y los centavos como si fueran nuestros, ¿no? este, y eso es lo que ha creado una de las fortalezas de la compañía que tienes, que tenemos, ya le llamamos internamente colaboradores, condición de dueño, ¿no? que cuidan el negocio todos los días, este, y tienen la camiseta muy, muy puesta, porque hemos pasado de todo, ¿no? Porque ese es como el sueño de todo dueño de negocio, director, que todos vivan como dueños de negocio, y, ¿cómo logras esto? ¿Cómo lo has logrado? A ver, la parte cultural creo que es muy importante, o sea, que independientemente del negocio, eh, y, y, y los objetivos que tengamos como negocio, y nuestros colaboradores somos ahorita más de 30, mil quinientos colaboradores directos, gente viva que nos llevamos, y otros, probablemente tres mil y cacho indirectos, pues al final, eh, el día tiene veinticuatro horas, Maite, y estás ocho horas, a lo mejor seis horas dormido, eh, eh, otras horas con la familia, o en otros temas, y una gran parte de tu día se lo dedicas a esta segunda familia, que es la empresa, ¿no? Entonces, en la medida que logras, eh, hacer un gran ambiente de trabajo, un gran lugar para que la gente venga y se sienta, eh, eh, optimista, se sienta orgullosa, es la palabra correcta, de lo que hacen todos los días, tiene una contribución importante, eh, llámese, en el cliente final, en la región donde operamos, las ciudades, etcétera. Entonces, a diferencia de otras industrias, creo que estamos en, en una industria muy privilegiada, en donde el servicio, o el producto, o el servicio, en este caso un servicio, nosotros somos un servicio de transporte, hemos de personas de un punto A a un punto B, y de la forma que lo hacemos, ¿verdad? Con precios muy, muy bajos, pues puedes transformar a mucha gente, ¿no? Le das oportunidad a mucha gente de volar por primera vez, le das oportunidad a mucha gente de ir a hacer negocios, de ir a tomar vacaciones, más seguido, los que no lo hacían, pues lo hacen por primera vez, eh, de ir a visitar a familiares, y todo eso trae un impacto muy positivo en la cultura, este, y en el propósito de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando tienes eso muy sólido, y la gente está muy orgullosa de lo que hace, es mucho más fácil, eh, que la gente se adueñe, de su trabajo, y se adueñe de su empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, por supuesto que trabajamos, eh, don't get me wrong, nos aseguramos que la gente esté muy consciente de los, de los objetivos prioridades, de los KPIs, y, y de los resultados, que como compañía queremos lograr, pero cuando hay un propósito, y una motivación para que te levantes todos los días, a ir a trabajar, y a veces tiempos extras, y en este negocio, pues no es, no es un negocio de nine to five, de cinco días de la semana, pues aquí sí trabaja 365 días del año, 24 horas, te toca a veces un lunes, a veces el domingo, es nevando, con el solazo, y así es, ¿no? Pero, pero es, es muy bonito ver, ver cómo nuestra gente, eh, entiende el modelo, este modelo, eh, cuando la gente entiende del porqué, de ser fanáticos, en el bajo costo, y la importancia de, de ganar esa categoría, de ser líderes en el costo, para poder ofrecer tarifas promedio, 700 pesos, información pública, mi tarifa, mi tarifa por medio, la me pasó, fue 700 pesos, entonces, eso hace que mucha gente, que antes no podía volar, pueda volar, gracias al trabajo de nuestra gente, sí, entonces, cuando empiezas a ver, empiezas a ver la importancia, dice, pues tengo que cuidar los centavos, y tengo que cuidar, mi negocio, y tengo que, eh, hacer todo lo que haría el dueño del negocio, y estuviera aquí, en cada una de las posiciones, de nosotros, ¿no? Entonces, eso yo... ¿Pero cómo lo haces? O sea, porque tienes que refrescarlo, que las personas lo tengan consciente, mucha comunicación, mucha comunicación, estamos constantemente comunicándolo, por supuesto, hay gente que lleva muchos años, y ya lo tiene tatuado, ¿verdad? Este, el DNA de bajo costo, y cuidar, y cuidar la empresa, como si fuera suya, no solamente la forma de gastar el dinero, optimizar los recursos, buscando eficiencia, innovación, entonces, todo esto, todo esto es parte de la cultura, y la comunicación, que tenemos que estar, permanentemente hablando, con nuestros colaboradores, que desde el día uno, que entres a Viva, tú sepas a qué vienes, y que digas, bueno, aquí tengo que venir a sumar, y a buscar cómo hacer cosas diferente, porque si hago las cosas bien, podemos hacer tarifas más baratas, más económicas, todos los días, para que más gente vuele, y por ende, vamos a poder conectar más regiones, va a haber, más gente va a poder viajar en avión, y son efectos multiplicativos, muy positivos, ¿no? Entonces, al final, pues a ver, no es, Rocket Science, al final, creo que tenemos grandes líderes, que hemos sabido comunicar, esto, y en la medida, que todos, sean esos pequeños, embajadores, de este, de este mensaje, y que cuando alguien vea, que alguien no está haciendo, el bien, por la empresa, o el bien, por su cliente, nuestros pasajeros, pues inmediatamente levantas la mano, porque está afectando, contra tus, este, contra tus intereses personales, ¿no? Y últimamente, tu fuente de empleo, entonces, creo que es algo que se construye con tiempo, y todos los días, lo tienes que estar fortaleciendo, y es algo que nos sentimos muy orgullosos, y probablemente es la fortaleza, más importante que tenemos, la única que no se puede replicar, todo el mundo puede tener, la mejor tecnología, los mejores aviones, todo, ¿verdad? Pero pues la, la forma en que la gente se adueña de lo que hace, de su empresa, la cuida, eso es algo muy valioso, que tenemos que cuidar, porque así como hoy lo tenemos muy fuerte, el día de mañana se puede perder, ¿verdad? Entonces, si no estamos constantemente en comunicación, con apertura, con transparencia, en las buenas, en las malas, con nuestra gente, eso se puede perder, ¿no? Entonces, creo que, es la forma en que se hace, ¿no? ¿Quién vive eso? Sí, es mantener eso, yo siempre, en todo lo que es bajo costo, así sean tiendas de bajo costo, o bueno, aerolíneas de bajo costo, siempre pienso, o sea, es que sí es importante, el servicio al cliente, como que no solo porque es bajo costo, entonces va a estar sucio, y entonces te tratamos mal, o no te atendemos bien, como que yo siempre pienso, vas a ir a lo de bajo costo, donde mejor te tratan, o donde está más limpio, donde está mejor, porque igual el costo, ya es bajo, ¿no? en las competencias, o sea, con tu competencia, y me gusta mucho, que eso es algo que se dieron cuenta, que no estaba, y que lo empezaron a poner, y, o sea, como tener esa visión, porque yo no sé si solo en México, pero de repente digo, es que, ¿por qué no ven, que ahí generas un diferenciador importantísimo, ¿cómo has ido modificando esto, y que el cliente es el jefe? Y ese es uno de los errores, probablemente, que más me arrepiento, que como nos cometimos, por muchos años, y sabíamos, que estábamos mal, y efectivamente, la cultura, y el modelo, de ultra bajo costo, hace que, que los colaboradores, se vuelvan fanáticos, en controlar los costos, en ofrecer, precios muy competitivos, pero eso no está peleado, con otros temas, para mejorar el servicio, entonces, y fueron muchos, no pleitos, pero discusiones, que tuvimos con nuestros socios irlandeses, que eran súper fanáticos, en el costo, y ellos siempre nos decían, si tú tienes las tarifas más bajas, y tienes la mejor puntualidad, olvídate de todo lo demás, y me acuerdo que poner el ejemplo, por muchos años, Ryanair, que es la aerolínea, la quinta aerolínea, en tamaño más grande del mundo, y de las más rentables, la más grande en Europa, por muchos años, no tenían un departamento de servicio al cliente, por muchos años, si tú querías mandar una queja, tenías que mandar una carta, escrita, y las cartas no las leían, llegaban a fondo perdido, pero eran muy buenos en el costo, en el precio, y eran muy buenos en la puntualidad, que son dos de los puntos más importantes, que no puedes descuidar, pero hay muchas otras cosas, que no están peleadas con el costo, que puedes hacer muy bien, y fue, nosotros estuvimos por ahí, en el 2014, una llamada de atención, o un wake up call, con el despertar de las redes sociales, había muchos más canales de comunicación, y nos dimos cuenta, que las quejas oficiales, que llegaban, por los canales oficiales, llámese, el call center, o un email que teníamos, y demás, pues eran una muestra, muy muy pequeña, del malestar, que había, en una gran cantidad, de nuestros clientes, entonces, en la cual, en todas las que pedí al equipo, estaba por ahí, Ale Ochoa, Roberto Valdés, y varios, en el equipo comercial y servicio, les dije, a ver, primero que nada, vamos a escuchar a nuestros clientes, con seriedad, y ver cuáles son todas esas necesidades, que hoy le estamos fallando, y fuimos, directamente, y a través de Focus Groups, y un buen proceso de escucha, para definir, cuáles eran todos esos pain points, que nuestra gente, nuestros pasajeros, veían todos los días, y luego ya viéndolos todos, pusimos una línea muy clara, cuáles son necesidades, y cuáles son deseos, porque las necesidades, son cosas, que son muy importantes, para el cliente, los deseos son cosas, que a lo mejor, les gustaría, tener algo, que a lo mejor, tu modelo no ofrece, pero a lo mejor, tu como negocio, decides no, no enfocarte en eso, entonces nos dimos cuenta, que gran parte, de las cosas, que nuestros clientes, nos pedían, eran necesidades, y necesidades muy básicas, ¿como qué? este te da ejemplos, necesidades muy básicas, que en la gran mayoría de ellas, tenían cero impacto, en el costo, si las hacíamos bien, hicimos una lista, como de 25 necesidades, y le dije al equipo, y no solamente, quiero comunicarlas, hacia adentro, y, y, hacer un plan de trabajo, para resolverlas, y luego pronto, que nuestros clientes, las vean, o las perciban, sino hay que irlo a reconocer, ¿verdad? Y fue, a lo mejor, por ahí en cuenta, todavía en YouTube, un video, en donde, en aquel entonces, reconocimos, lanzamos la nueva Vive, dijimos, a ver, reconocemos que hemos fallado, en el servicio al cliente, por muchos años, ¿verdad? A pesar de que le demos, las tarifas más bajas, y vuelos puntuales, pero hemos fallado, en todo esto, y empezamos una por una, número uno, lo que más le molesta a nuestros pasajeros, era algo muy sencillo, el modelo de ultra bajo costo, cuando lo inventó Southwest Airlines, hace 40 años, ¿verdad? para abordar más rápido el avión, decidieron implementar, un sistema de abordaje, sin asignación de asientos, algo muy irreverente, en su momento, ¿qué significa? Que si el avión tenía, 148 asientos, en aquel momento, el 737-300, pues tú vendías 148 lugares, daba 148 pases de abordar, y la gente se subía al avión, como quisiera, ¿qué significaba? ¿qué significaba? Que llevaba Maite, con su marido, y sus hijos, y cada quien se sentaba, en lugares separados, porque no encontraban todos juntos, entonces nos dimos cuenta, que eso causaba mucho estrés, ¿verdad? La gente se subía, y ya estaban los lugares, medios llenos, y la gente, pues a lo mejor no se iba sentada, con el que, con los familiares, o unos se subían muy rápido, y atropellaban otros, y andaban tirando el suéter, ahí para separar el asiento, este, ahí voy yo, entonces parecía una, le llamábamos en aquel entonces, una, una batalla campal, así todo el mundo agarrando sus asientos, y era muy estresante, entonces dijimos, a ver, no porque una aerolínea lo haga así, y lo sigue haciendo, ¿verdad? Este, y no lo han cambiado, y otras muchas, estamos evaluando cambiándolo, entonces dijimos, vamos a implementar la asignación de cientos, algo muy sencillo, y que la gente, demos el derecho a la gente, de elegir, dónde se quiere sentar, ¿verdad? Y de pagar por el lugar que quieran, si quieren un asiento premium, ¿verdad? Entonces tú te puedes subir ahorita a Viva, y tienes las primeras seis filas, llamamos el VIP Priority, o tienen las filas de en medio, con mucho espacio entre, entre, entre uno y otro, que son el Space Flex, entonces resolvimos el asunto, y no solo lo resolvimos, sino generar una nueva fuente de ingresos, claro, sí, ¿verdad? Pero con un pasajero satisfecho, sabiendo que había pasajeros que estaban dispuestos a pagar, para ir a mero adelante, y pasajeros que no les importaba, y se podían ir atrás, o en medio, etcétera, y todos contentos. Así como esa necesidad, te puedo decir otras, no aceptamos formas de pago, éramos, eh, tenemos unas cuantas formas de pago, eh, en la página web, eh, eh, la, la infraestructura en la página web, era una de las principales quejas, este, entonces tuvimos que invertir, y hacer cambios y compromisos, para que realmente pudiera, pudiera vender la página como queríamos, eh, también el tema del fraude en México, era tan alto, que los bancos bloqueaban, muchas transacciones, entonces nosotros, imagínate como una línea aérea, de ultra bajo costo, que nuestro único canal de venta, era una página web, en otras palabras, somos un comercio electrónico, muy grande, pero rechazamos muchas, eh, transacciones. Pero por el banco. Por el banco, pero ante el cliente, es Viva Eruzky, la rechazaba, entonces, claro, sí, hablar con todos los bancos del país, porque nos dios cuenta, que muchos de nuestros clientes, como fuimos pioneros, en el comercio electrónico, hace 15 años, muchos de nuestros clientes, querían pagar con su tarjeta de débito, entonces, pues los bancos, de saque, tenían cerrada, la llave para los tarjetamientos de débito, para comprar en línea, tuvimos que irlos a convencer, a los departamentos de fraude, de que queríamos su apoyo, para poderlos, para poderle darle servicio a nuestros clientes, este, y así como estas iniciativas, bueno, pues las enumeramos, verdad, este, y pusimos fecha para resolverlas, verdad, y ténganos paciencia, porque no todo, algo también que se quejaban mucho, me acuerdo, por ejemplo, pues tenemos una venta a bordo, si tú has volado con Viva Airbus, desde el día uno, somos la primera aerolínea en México, de haber vendido productos a bordo, verdad, a diferencia de otras líneas aéreas, que te regalan, el refresco, las papitas, nada, es gratis, te lo cobran en el boleto del avión, nosotros desde un inicio, le dijimos al cliente, si tú te quieres traer comida de caja, te la traes, pero si quieres comprar a bordo, tenemos una gran cantidad de productos, pero a veces les molestaba a los clientes, que en el vuelo de las 6 de la mañana, que todavía estaba oscuro, pues empezaba a la 20, prendemos todas las luces, entonces hicimos los vuelos nocturnos, en donde las luces más tenues, los anuncios más, con un nivel más bajo, que eran cosas bien sencillas, es que son sutilezas, que si de veras hacen toda la diferencia, y más importante reconocerlo, y ir a compartir con los clientes, la regamos aquí, la verdad es que esto era algo tan fácil de comunicar, de cambiar, perdón, y como ese proceso, es algo que no termina, estamos constantemente, Maite, ¿por qué? Porque las necesidades de hace 15 años, de 10 años, en el 2014, son distintas a las de hoy, ¿no? La penetración de los celulares, en el mercado es mucho mayor, y va a pasos cuánticos, entonces a lo mejor hay muchas necesidades, que hoy el cliente requiere hacer con su celular, antes la gente hace 10 años, pues compraba la mayoría de los boletos, en una laptop, o en una desktop, ahorita todo el mundo quiere comprar a través de esto, y todo el mundo quiere abordar con esto, y todo el mundo quiere que esto sea su pasaporte para todo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la clave es, pues estar escuchando al cliente permanentemente, poniéndolo en el centro de las decisiones, eso nos costó, digo, para afuera, te di unos ejemplos, pero probablemente para adentro, nos costó más trabajo, y tiempo, para asegurar que todos los colaboradores de Viva, realmente se la creyeran, que no solamente el costo y la puntualidad, era lo más importante, sino también teníamos que tratar a nuestros clientes, como se merecen, y estar permanentemente viendo, cómo podemos simplificar su experiencia de viajes, ¿verdad? Entonces, ese fue un gran reto, digo, que no está terminada la tarea, creo que todos los días hay mucho por hacer, pero creo que al menos ya en Viva, el cliente es algo que está en el centro de las decisiones, tú vas a una sala de juntas de Viva, y está un asiento de avión, ahí chiquito, una silla, así como eso se, literal, un asiento de avión, y ahí vas a ver ahí que se ha reservado para el cliente, ¿verdad? Y la idea, la idea es que, nadie se pueda sentar en ese asiento, ¿verdad? Y que siempre que hay una discusión, en el, si son compañeros del grupo de mantenimiento, o de operaciones, o comercial y demás, están discutiendo de algo, volteen a ver a esa persona que está, que debería estar ahí sentada, ¿qué opinaría ese señor o esa señora que está ahí? ¿Sí explico? Para que siempre lo recuerde, que últimamente todo lo que hacemos, pues dependemos de una sola persona, que es el pasajero, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que, ese cambio que tuvimos que hacer, y que realmente, pues toda la gente iba, tengamos bien claros, que pues, a mero, a mero arriba está una sola persona, y es el cliente, ¿no? Este, todos los que estamos aquí, estamos abajo para, este, para el servicio. Oye, y cuéntame un poco de, o sea, porque está, está, este tema de los directores, o los, que viven mucha soledad, o a veces hay mucha carga, como que nadie ve todo lo que tú estás viviendo, porque la gente, o las áreas llegan con su tema, ¿no? Como de su área, pero tú estás como consciente de, los temas de todas las áreas, y de las inversiones, y de todo, o sea, bueno, es pública, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo manejas tú esa soledad, de quiénes te apoyas, o sea, cómo, o sea, con quién te recargas un poco, para agarrar vuelito y empuje, y, y cómo también tú te vas preparando, y entrenando para, como, estar fresco, ¿no? Que no es algo que drena, que no es algo muy estresante. Sí, pues a ver, primero que nada, el rodearte de gente, eh, mejor que tú, y los mejores profesionales, y gente que pueda sacar la chamba, y hacer lo mejor, pues es la parte número uno, ¿no? Y, y eso es, nuestra responsabilidad permanente, conforme las compañías van creciendo, asegurar que vayamos desarrollando, a nuestra gente, eh, eh, y, por supuesto, que cada vez vamos tomando más responsabilidades, pero, pues cada vez te vas asegurando que tienes a la gente en la que puedas confiar, en la que puedas tomar mejores decisiones. Creo que algo que hacemos un poquito diferente en Viva, es que, a diferencia de otras empresas, independientemente de que algunas son empresas privadas, otras son públicas, eh, y a lo mejor nosotros que tenemos deuda en la bolsa, y vean nuestros reportes financieros en nuestra página, nosotros compartimos mucha más información, que lo que inclusive muchas compañías públicas, hacen con su gente, ¿se explico? o sea, o sea, eh, y para nosotros es bien importante que independientemente si estás en el área de finanzas, que a lo mejor tienes mucha granularidad y, y, y información de cómo va la compañía financieramente, queremos que todos los colaboradores en Viva, ¿verdad? sepan exactamente qué está pasando dentro de la compañía, en todas las áreas, y para eso tenemos información que estamos permanentemente compartiendo espacios, y eso lo que hace es que a todo el middle y senior management, están sumamente informados, ¿verdad? Obviamente nos alineamos muy bien al principio de año y cada tres meses, este, y una chamba mía, si me pregunto, pues, de qué forma te apoyas mucho, te apoyas poco en tu gente, pues va a, va en función de qué tan bien alineada está tu organización, ¿verdad? Entonces, eh, siempre he pensado que, eh, eh, un director general tiene que hacer tres cosas muy bien, eh, una, una de ellas es definir una visión clara, para que todo el mundo sepa hacia dónde va la compañía, y, y al menos tengan claridad de lo que está más allá del bosque, y no solamente los árboles, sino a lo mejor los cinco años, dos, la alineación, ¿verdad? Y esto es clave, porque muchas veces las compañías, eh, hacen sus presupuestos en diciembre, o cuando se aprueban, los comunican el presupuesto, y luego, pues, se ven, este, hasta el fin de año, a ver cómo, cómo les va, Entonces, aquí nos alineamos, pues, prácticamente cada tres meses, ¿verdad? estamos alineando, pero cada semana estamos tocando, va a ser cómo vamos con las prioridades trimestrales, y con, por supuesto, el cumplimiento del objetivo, entonces, el que toda la gente esté muy alineada, no solamente los objetivos de la empresa, sino de las prioridades de cada una de las áreas, eso, pues, le damos, le damos, digamos, que una facultad, y le damos un área de juego, mucho más grande, a cada uno de los colaboradores, y saben ya exactamente lo que tienen que hacer, entonces, yo, yo personalmente a veces peco, porque me gusta meterme más, y me gusta trabajar en algunas cosas que, que me inquietan, pero a veces, muchas, muchas de mis colaboradores, pues, no vienen a mí, porque ya saben perfectamente, no están enfocados, y, y lo que tienen que hacer, ¿no? Y ya por último, lo que tengo que hacer también muy bien, es la motivación de, de toda la gente, ¿no? Este, entonces, la visión, la alineación y la motivación, entonces, si tienes a un equipo, muy motivado, ¿verdad? Alineado con la responsabilidad, de lo que tienen que hacer, al menos para los siguientes tres meses, pues, tienes tiempo para enfocarte, en lo que, en lo que más importa, ¿verdad? Y por supuesto que, tú como, director, independiente, si eres director general, o director de alguna área específica, o cualquier líder, tú tienes que estar, tú tienes que ser un facilitador, ¿no? Y tienes que estar, este, al servicio de tu gente, y cualquier duda, que tengan tu poder, apoyar, y tú también, si tienes las dudas, tienes que apoyarte en ellos, ¿no? Porque, sí, a veces se piensa que la función de director general, es una posición, una posición muy sólida, algunos dicen, porque están hasta arriba, yo pienso, porque estamos hasta abajo, yo me voy abajo, este, pero, pues, no es que esté solo, pues, tienes algún equipo de colaboradores, con quien puedes votar, tienes a un consejo, tienes un presidente de consejo, yo personalmente, pues, tengo una gran relación, una gran amistad con mi chairman, Roberto Alcántara, de quien, todos los días, no termino de aprenderle, y también tengo advisors, por fuera, extranjeros, especialistas en, en, en aviación, con quien tienes que tocar base, periódicamente, y qué opinas de esto, no sé, ahorita, por ejemplo, el tema de, de Rusia, y Ucrania, muy lamentable, pues, hay un, hay un tema en donde, hay muchos aviones, eh, que no van a poder ser entregados, y hay algunas implicaciones, pues, tocas base con especialistas, en, en la materia, ¿no? Entonces, yo creo que, responde a tu pregunta, ¿cómo le haces? Pues, tienes que pedir ayuda, y, y levantar la mano, y, y, ir a preguntarle a que tú, a quien tú creas, haya pasado por esa experiencia, este, a mí personalmente, también me sirve, eh, pertenezco a una organización, que se llama YPO, ah, que mira, que padre, ajá, en un foro de, de, de otros, eh, colegas, eh, directores generales, que llevo muchos años, eh, con ellos, y la verdad es que es un foro muy padre, porque pues es un foro 100%, eh, eh, profesionales, donde puedes tocar temas personales, eh, profesionales, este, familiares, y a veces también, tocar idea, o base con, con, colegas que tienen posiciones como las tuyas, en otras industrias, no necesariamente que sea la misma industria, pues todos tenemos problemas similares, ¿no? Entonces, pues creo que el, el rodearte con gente, este, buena, que admiras, y que le puedas aprender todos los días, eh, tanto dentro de la organización como fuera, es, es, es algo muy importante, y no nada más con director general, yo creo que para todos, ¿no? Es algo, en mi opinión, que todos lo debemos de hacer. Fíjate que hay un libro que acabo de terminar, se llama Barking Up the Wrong Tree, no sé si, de Eric Barker, buenísimo, como ladrando en el árbol equivocado, y dice, como casi todo lo que sabes del éxito, está equivocado, entonces, buenísimo libro de millones de ejemplos, y habla de los piratas, y del trabajo en equipo que tenían los piratas, que era impresionante, porque les pagaban bien, todo el mundo tenía como un buen lugar, ellos contrataron, este, muchos esclavos negros, pero no, no los trataban como esclavos, sino que les daban un, entonces, como que habla de cómo era muy par, y, y cómo se atendían muy bien, y eso hacía que funcionaran, y ellos, como que aparentaban ser mucho más violentos de lo que eran, pero el mejor marketing, como tú, crees, que la gente crea que tú eres violento, entonces, te tienen miedo y ya, te dejan en paz, pero, algo importante es que cuando había un momento de crisis, si esperan que el capitán fue el que tomara la batuta, ¿me explicó? Igual en los Navy Seals, o sea, en los Navy Seals, como que, es, sí, todos iguales, y democrático, y tal, pero cuando hay un momento radical, esperas que el, el director, o el mero mero, um, sea el que define, y eso es muy bueno, porque entonces todos se sienten en equipo, pero en un momento, este, como de mucha extremidad, sabes que alguien va a hacer, tú como ves. Yo creo que, coincido contigo al final, y esa analogía que das, eh, últimamente como ejecutivos, pues tenemos que tomar decisiones todos los días, ¿no? Entonces, hay organizaciones en donde, o sea, a lo mejor, eh, a muchos ejecutivos les da miedo, o quieren todo validarlo con el director general, y, y, y últimamente terminas tomando tú todas las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es una, es un, te tienes que balancear, ¿no? Muchas decisiones se tienen que tomar todos los días, que tú a lo mejor, pues te enteras de unas, de otras, eh, eh, no te quieres enterar, ¿verdad? Eh, pero últimamente te quieres asegurar tú estar enterado, y, y muchas decisiones últimamente tú las vas a tomar, ¿no? Entonces, ese es el balance, ¿no? Y a veces lo que pecamos a algunos directores es que nos quedamos meter a tomar más decisiones de las que nos corresponden tomar, ¿verdad? Y empezamos a, a micromanage, eh, sin querer, y luego tienes que salir y darte cuenta que, que, que no va por ahí, este, y, y, y pues al final yo creo que ese balance, eh, pero pues últimamente tenemos que tener un buen promedio de bateo y, y, y que, y que se tomen las decisiones, porque si no, luego te entras una parálisis ahí que nadie quiere tomar decisiones, y es que pasamos a, a comités y a comités y a comités y no se hace absolutamente nada. Sí, que leía que justo tú quieres como, interrumpir temas de burocracia o que haya, ¿cómo le has hecho para que no, pues es que se con, lo que pasa es que también vas creciendo y se empieza a volver burocrático, ¿cómo quitar eso para ser más eficaces? Y eso, eso, eso ha sido un, un tema constante a lo mejor los últimos seis, siete años. Obviamente tenemos un crecimiento muy acelerado, o sea, seguimos siendo una compañía en crecimiento, este, veintes, treintas, cuarenta por ciento por año. Entonces, eh, cuando una organización crece, eh, crea complejidad, natural, y la complejidad, en mi opinión, es el enemigo número uno de las organizaciones, ¿no? Porque te alenta, te entorpece, ¿qué pasa cuando crece? Naturalmente cuando empiezas a crecer, pues empiezas a sobre reaccionar la administración, y empiezas a crear procesos, políticas, procedimientos, y todo esto es burocracia. Unos, unos funcionan, y por supuesto tienen que, tienen que cumplirse, pero a veces se sobre reacciona, o a veces creas algo, y luego ya ni, ya ni es vigente. Entonces, algo que, que procuramos hacer, pues es ver cómo seguimos creciendo, pero eliminando burocracia. Entonces, estamos constantemente revisando, a ver si hay alguna política, algún procedimiento, o algo que no agregue valor, que solamente le reste al colaborador, ¿verdad? y estamos constantemente viendo, cómo podemos eliminarlos, o no crearlos, este, o cambiarlos, modificar, algunas políticas, o procesos que, que deban de estar, para que la gente tenga más tiempo de calidad, y cosas tan estúpidas, como a veces, no sé, te doy el ejemplo, los formatos de vacaciones, este, o los formatos de, cuando la gente salía, y tenía que llenar, los estos de, para comprobar gastos, y demás, todo eso quitaba tiempo, ¿no? Entonces, a ver, hablamos, en aquel entonces dijimos, oye, pues, ¿por qué tiene la gente que estar, viendo cuántas vacaciones tiene, y cuántas, y luego llenar, pedir permiso, llenar formatos, sellos, y demás, y todo ese rollo? ¿Por qué no tomamos un approach, en donde, a ver, olvídese el saldo, que si tienes o no saldo de vacaciones, ¿verdad? No hagas reportes, tú te tomas las vacaciones, que tú quieras, con la profesión de tu jefe, that's it. Olvídate que si tú tienes 5 días, y yo tengo 10, 14, 15, y demás, el pasivo laboral, el pasivo de vacaciones se va, por completo, pero la gente es libre de tomarse las vacaciones, sin llenar formatos, con la responsabilidad de su jefe, ¿verdad? Este, igual los viáticos y demás, oye, tenemos que confiar en nuestra gente, a ver, nosotros decimos, algunas cosas se pagan directo, si tú vas a ir, pues, tomas un correo, y se pagan, el hotel vas, pero, los viáticos que te gastaste en un taxi, en una comida y demás, pues, ponemos las reglas claramente, y en que no puedes, ¿verdad? Y confías en la gente, de que va a administrar esos viáticos correctamente, oye, si quiso hacer 2 comidas, en lugar de 3, pues, es su rollo, ¿sí lo explico? Se dio presupuesto para 3 comidas, punto, ¿sí lo explico? Esta dieta, o es este, la nueva dieta, está el fasting, que hacen 2, pues, bueno, ¿sí lo explico? Pero, todo este tipo de procesos, se quitaba el tiempo, porque luego llegaba el colaborador, y tenía que andar llenando un formato de comprobación de gastos, y demás. Entonces, al final, al final son pequeños ejemplos, que, que si lo hacemos, en muchas otras cosas, ¿no? Este, con nuestros clientes igual, ¿no? Este, pues, ¿cómo puedes simplificar la experiencia, para que el cliente pueda viajar más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que, es natural, que esa complejidad entre en las organizaciones, pero, creo que es nuestra obligación, de quitarla, y eliminarla, para que la gente tenga más horas de calidad, en el trabajo, más tiempo para tomar decisiones, y ejecutar, y dar resultados, y, y, y menos tiempo, para estar llenando formatos innecesarios, o procesos, y nada más cubriéndose las espaldas, este, de, 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 de qué va a pensar, y, y lo que hice, etcétera. Entonces, no sé, yo soy de la filosofía, de, de que tenemos que, nuestra gente tiene que tener una cancha, este, muy grande, para poder jugar, este, y a veces las compañías, conforme van creciendo, se van haciendo las canchas más chiquitas, y tienen, eh, menos margen de maniobra, se vuelven posiciones más aburridas, este, y, 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 Si fuiste o no fuiste, bueno, ya después, gracias a Dios vino la pandemia, aunque ya estamos en home office desde hace muchos años, va a cambiar todo, ¿no? Pero son cosas como esas, yo creo que es parte importante de cómo quitar esa burocracia administrativa y que tu gente tenga mejor tiempo, ¿no? No, y esto que decías de quiénes son tus compañeros de trabajo sí es súper importante porque, o sea, te está desafiando tu trabajo, la gente que está ahí le aprendes, todo eso es tan importante que yo veo como a todos mis amigos que trabajan en corporativos, amigas principalmente, se fijan muchísimo en esto, en eso, ¿quién es el equipo? ¿Quiénes son los directores? ¿A quién le voy a aprender? Y eso es súper satisfactorio a que te súper paguen en un puesto así burocrático que no haces nada, eso va matando a las personas. Totalmente, totalmente, y más las nuevas generaciones en donde buscan que realmente el trabajo sea una experiencia de vida, ¿se explicó? O sea, han cambiado, han cambiado impresionante la forma en que viven las nuevas generaciones y la importancia que tienen el trabajo, entonces últimamente tú como compañía tienes una responsabilidad o una obligación de volverte el lugar más atractivo para trabajar para la gente que va a estar en tu compañía, ¿se explicó? ¿Cómo logras eso? No, 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 no es cosa sencilla, y yo creo que, y lo que te dije al principio, el hecho de que nosotros tengamos un propósito tan poderoso en la industria en la que estamos, ¿verdad? En donde genuinamente sí hacemos un bien a la sociedad, ¿verdad? En donde con el propósito también está en la página de Viva, palabras más, palabras menos, que queremos que nuestros pasajeros se diviertan, hagan negocio y se conecten con sus seres queridos mediante la constante reducción del costo de transporte aéreo. Entonces, eso es algo muy poderoso para la gente que trabaja en Viva y que no simplemente estás viniendo a hacer muchas otras industrias muy respetables y muy admiradas, a lo mejor el producto o el servicio final que ofrecen, pues sí causa una felicidad inmediata, pero a lo mejor no causa un bien al consumidor, ¿sí explico? Sin hablar de industrias en específico. En nuestro caso, creo que esto es algo muy poderoso, que el tener un propósito como el nuestro, pues ya vamos ganando 1-2-0 al momento que vas a contratar a alguien en la compañía, ¿no? Por supuesto que tenemos que seguir reforzando e impulsando con todos los fabricantes el tema de impacto medioambiental y Viva Herubus va a la vanguardia en eso, y hemos sido adoptados, fuimos los primeros en traer la nueva tecnología de turbinas al país, y vamos a ir adoptando toda la tecnología porque queremos que cada vez tengamos menor impacto negativo con la comunidad, ¿no? Sobre todo en el tema de misiones, ¿no? Pero últimamente, lo que logramos hacer, pues conectar a mucha gente, ¿no? Entonces, eso nos permite, pues generar este impacto, Maite, que es muy positivo y que la gente, cuando vea Viva como una propuesta de empleo, pues es algo muy poderoso. Obviamente, va muy de la mano tu propuesta empleadora, es decir, a ver, pues ¿qué vas a ofrecer? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Y cuál es la calidad de vida que le vas a ofrecer a todas las colaboradoras? O a la familia, gente viva, cuando se van integrando, que te va a diferenciar de la competencia, ¿no? Y ejemplos como los que te ponía, obviamente, eliminando burocracia, cuando la gente llega a trabajar para Viva, pues se da cuenta que es una empresa, número uno, súper transparente, que comparte todo, no esconde nada, que si nos fue muy bien, lo compartimos, si nos fue muy mal, también lo compartimos. Si te explico, al final es parte de la filosofía, en donde queremos que todo mundo sepa, si queremos que nuestra gente tenga esa visión de dueño, pues tienen que saber perfectamente cómo va el negocio. Y obviamente tratarlo de comunicar de la forma más adecuada, con la periodicidad adecuada, para que esa gente esté muy motivada, que en el lugar donde están trabajando, pues hay muchas posibilidades, y más que es una empresa en crecimiento, ¿no? Eso crea oportunidades, porque todos, como un servidor, vamos creciendo, ¿verdad? Alguien empieza en una posición y luego van tomando responsabilidades, tanto de la parte operativa, nos da muchísimo gusto ver cómo tripulantes que empiezan como primeros oficiales, recién salidos de la escuela de vuelo, a los dos años y medio, tres años, ya son capitanes, ¿verdad? Muchas sobrecargos igual, ya son sobrecargos mayor, o inclusive muchas pasan a ser pilotos mecánicos de mantenimiento, igual, entonces todo eso, y en las áreas de universidad, ver que esa gente, hay oportunidades de crecer en una cultura padre de trabajo, que te rodeas con gente positiva, pues todo eso genera un entorno muy positivo, en donde la gente dice, bueno, pues es un lugar, si tienen opciones, un recién graduado en la universidad, y tienen opciones para ir a trabajar en diferentes universidades, pues queremos que vean a Viva como un lugar que, que padre, me gustaría irme ahí tres, cuatro, cinco años, porque a lo mejor después de cinco años van a emprender su startup y se van a otro lado, ¿se explico? Pero que sea un lugar en donde la gente tenga pensado trabajar, no solo por la parte económica, y que por supuesto tenemos que ser muy competitivos en los sueldos y prestaciones, pero sino por la remuneración, llámale, no económica, la remuneración emocional, que a veces es más importante que la económica, y todo el ambiente que rodea, que trabaja, voy a dedicarle, o le voy a dar a esta empresa, o a esta causa, más de ocho horas al día, pues quiero asegurarme que lo que estoy haciendo, esté contribuyendo, tenga un impacto, esté rodeado de profesionales iguales o mejores que yo, y se crea ese, esos network effects positivos dentro de la organización, que eso es lo que causa que la gente se contenta, ¿no? ¿Cómo qué prestaciones ustedes hacen diferente o mejor? A ver, prestaciones, eliminando las prestaciones económicas, algo muy importante que valora mucho a nuestra gente, es el tema de los viajes aéreos, obviamente todo el mundo tiene la prestación, que puedan tomar sus vuelos y sus familiares, pero si le sumas con el home office, que de dos años, tres años antes de la pandemia ya lo teníamos, pues mucha gente y nuevas generaciones dicen, pues yo tengo que ir dos días a la oficina, o tres, y los otros dos, pues me voy a trabajar home office, este, desde una playa, te explico, o simplemente me voy a, si suponiendo que ese colaborador está en México y sus familiares viven en Guadalajara, pues van a Guadalajara y trabajan de casa, ¿no? Y eso es lo que decíamos desde antes, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante, independiente de prestaciones que son muy tradicionales a otras organizaciones, desde la parte económica, los bonos, la alineación, todo eso, y queremos que la gente esté muy motivada, pero yo creo que la parte del reconocimiento dentro de las organizaciones es fundamental, ¿no? Y es algo que la gente lo valora, es algo que la gente está consciente, que es algo que buscamos y que se haga frecuentemente, y que todos los líderes, independientemente de cuánta gente tengan en su cargo, estén permanentemente reconociendo, y luego tenemos espacios cada dos, tres meses, cada tres, cuatro meses, perdón, nos llamamos Espacio Viva, en donde informamos a toda la organización, nos conectamos en pantallas de cine, toda la organización, en una hora y media, y aparte de reportar muchos temas padres de la empresa, reconocemos públicamente a mucha gente que dio la extra milla, y cosas con historias bien padres, a veces llamamos a los familiares, un testimonial, entonces cosas que, pues verdaderamente ve la gente que están siendo tomadas en cuenta y valorados en su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es la parte más importante, si creas una cultura de reconocimiento en todas las áreas del negocio, ¿verdad? Pues sientes que, pues sí, podemos cometer errores, y por supuesto que tenemos que asumir los errores y las responsabilidades para no volverlos a cometer, pero probablemente hay más reconocimientos que regaños, ¿no? Y cuando se crea esa cultura muy positiva, pues es cuando la gente ya empieza a decir, bueno, es un lugar en donde se valora lo que hago, se reconoce, este, y... Eso es súper importante. Tú eres especialista en esto, Maite, a lo mejor entiendo que tú eres psicóloga o algo por el estilo, pero a ver, si tú te vas a la pirámide de Maslow, o sea, pasa la parte, la parte física, donde cubren las necesidades físicas y económicas, y todo, es la seguridad del empleo, y por supuesto la parte económica para que todos podamos llevar comida a la mesa y demás, pero más allá, el ser humano quiere ser reconocido, punto. Y si es algo que constantemente, porque la parte económica, pues es efímero, ¿no? Últimamente, pues todos tienen sus gastos y demás, pero esa remuneración emocional es muy importante en todas las empresas, ¿no? No, y sentir que aportas y que eres útil y que eso se ve, o sea, eso es de lo más importante. Te voy a cambiar tantito de tema, estaba pensando que ustedes, más vuelos, y yo pensaba como un meme así de, y el aeropuerto de la Ciudad de México, así de, no, no, más vuelos, ya no podemos más, porque, pues sí, es un tema, ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México y cómo, pues ya no cabemos, y es fatal, porque además tú vas en el vuelo y tú dices, la aerolínea llegó tardísimo, o sea, y no, es que es el aeropuerto el que no tiene, y es un tema lo del nuevo aeropuerto que se canceló, porque fíjate que hace tiempo leí un artículo de el aeropuerto de Turquía representaba algo así como el 4% del PIB, o sea, una cosa impresionante, entonces todo lo que representa un aeropuerto súper armado, grande, y que, bueno, se cayó ese proyecto, pero al mismo tiempo ustedes como aerolínea tienen que estar lidiando con todo eso, con los clientes, o si tienes, creo que compraron unos aviones grandes ustedes, y luego las salas no están acondicionadas para tener 250 personas esperando antes de entrar al avión, o sea, un montón de cosas que, ¿cómo vas manejando todo esto? A ver, yo creo que el tema de la infraestructura aeroportuaria y las aerolíneas es un problema común en todos los países, porque a veces el crecimiento de las aerolíneas rebasa a la infraestructura aeroportuaria, y ahí vamos, ¿no? O sea, es el mismo dilema, ¿no? Y no nada más lo vimos en Ciudad de México, en otros aeropuertos del país, y luego hacen inversiones muy importantes, como lo viste a lo mejor en Cancún en su momento, hicieron la segunda pista y ampliaron, le dieron una capacidad al aeropuerto muy importante, en Monterrey están haciendo una nueva terminal gigantesca que van a terminar en un par de años, y bueno, ya viene el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que sin duda va a ayudar a resolver parte de la conectividad de la zona metropolitana del Valle de México, y bueno, el aeropuerto Benito Juárez, después de haber caído la pandemia, cayó mucho tráfico y ya está regresando a su tráfico original. Creo que ya con Toluca, con Felipe Ángeles, Santa Lucía y el AICM, pues se va a hacer una buena conectividad regional en una zona con más de 30 millones de habitantes, similar a lo que ves en otros países. Tú vas a Londres y en la mancha urbana, pues hay cinco aeropuertos, ¿no? Entonces está el principal, que es Heathrow, y luego tienes Gatswick, que es el aeropuerto de una sola pista más eficiente del mundo, y luego tienes Luton, tienes Stansted, donde opera Ryanair, con una base muy importante, y luego tienes London City, un aeropuerto muy chiquito para aeronaves regionales en el centro. Entonces, al final yo creo que estos tres aeropuertos, el día de mañana con el tren a Toluca, cuando se termine, y también cuando se termine toda la conectividad terrestre a Santa Lucía, y posiblemente la extensión del tren suburbano, pues van a quedar muy bien conectados, ¿no? Entonces, el problema es que a veces se espera que se abre el aeropuerto y al día siguiente ya se resuelve todo. No, no es así, ¿no? O sea, al final, el aeropuerto, por supuesto, es una inversión muy importante, un detonador de conectividad, un detonador de competitividad para las regiones. Al final, si vemos un aeropuerto, el aeropuerto es un bien público, ¿verdad? Que se tiene que utilizar de la manera más eficiente para poder traer la mejor conectividad a las regiones y la mayor cantidad de pasajeros que eso cae, eso causa derrama económica, turismo, en múltiples beneficios, ¿no? Entonces, en la medida que estos aeropuertos, tanto en la zona metropolitana de Valle de México, como en los demás aeropuertos del país, que también son muy importantes, porque no solo la aviación es en Ciudad de México, hay que recordar que México es el país en el continente americano, ¿verdad? Está Estados Unidos, Canadá, y luego México y Brasil tienen el mismo número de pasajeros totales. Antes del COVID movían más de 100 millones de pasajeros, 101 millones de pasajeros. México, mitad nacionales, doméstico y mitad internacional. Entonces, tenemos una oportunidad dorada. Brasil tiene un mercado doméstico más grande que nosotros, pero un mercado internacional mucho más chiquito. ¿Por qué? Porque nosotros geográficamente estamos súper mejor ubicados que Brasil y que muchos otros países. Somos vecinos de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, la posibilidad de conectar y crecer el turismo en México siendo una potencia turística es enorme, ¿no? Entonces, los aeropuertos, incluyendo los de la Ciudad de México, son una parte fundamental de esta estrategia de largo plazo, ¿no? Y obviamente vienen después las aerolíneas, porque de nada sirve que tengas los aeropuertos. Pasó por muchos años, tenías todos los aeropuertos, los 62 aeropuertos, pero había modelos de negocio en líneas aéreas que solamente iban al 3 o al 4% de la población. Muy poca gente volaba. ¿Por qué? Pues porque no les alcanzaba, porque simplemente no había precios competitivos, ¿no? Entonces, ahora sí vienen modelos de negocio como el de Viva Aerobús, que llevamos haciéndolo 15 años y que estamos poniendo al alcance de muchos pasajeros poder ir a Cancún o poder ir a Vallarta o poder ir a tomar unas vacaciones o visitar a las familiares a Tijuana a precios nunca antes vistos, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano. Simplemente ahorita este modelo de ultra bajo costo revolucionó la forma de viajar en México, más gente está queriendo volar, la demanda está creciendo, que es algo muy positivo, ¿verdad? Entonces, la infraestructura aeroportuaria tiene que ir acompañándolo, ¿no? Pero es un happy problem. O sea, al final, si tú te pones, después del COVID, México como país en toda América, desde Canadá hasta Argentina, es el país que más rápido ha recuperado el número de pasajeros que tenía antes del COVID, ¿no? Entonces, tenemos la retrasa de recuperación más rápida en la industria doméstica internacional. Y bueno, por supuesto, los aeropuertos van a ayudar y van a jugar un papel muy importante. Este, pero es una labor de todos, ¿no? Mucha gente piensa que las líneas aéreas son los responsables de llevar y todo. En la industria estamos muchos. Sí. Y los aeropuertos juegan un papel clave, ¿no? Sí, es complejísimo llevar una aerolínea, eso sí sé. Y te iba a decir, déjame hacer un paréntesis, hace rato que dijiste, Roberto Alcántara, que le aprendes, siempre le estás aprendiendo cosas. ¿Qué le aprendes? ¿Qué le has aprendido a él? A ver, Roberto es nuestro chairman. Aparte de ser mi jefe, es un gran amigo que admiro, que estimo, este, lleva muchísimos años en los negocios. Obviamente, el grupo de autotransporte que también dirige, es el grupo de autotransporte más grande del país. Llevan 80 años. Es un negocio de muchas generaciones y lo han hecho muy bien, ¿verdad? Y también ha estado metido en otros negocios. Y, bueno, pues, la verdad es que hablar con Roberto, no solo en el día a día y en los consejos, pues, te nutre información. Tiene una perspectiva siempre distinta. Nos complementamos. Tanto en la industria como en otros temas, pues, siempre es bueno tener a un presidente de consejo, a un chairman que esté, número uno, siempre dispuesto para apoyar. O sea, no es alguien como los presidentes de consejo que a lo mejor están un poco más alejados del negocio. Roberto, es impresionante. Un sábado, un domingo, anda caminando y viendo los puntos de venta que tenemos en alguna central de autobús. Y me habla, ingeniero, ¿cómo ve esto? Veo un área de oportunidad aquí para mejorar en esto. Entonces, hay un ciclo de retroalimentación 24-7 entre él y yo y entre, por supuesto, otros de los socios del grupo, que es algo que se nutre, ¿no? Últimamente, pues, como todo accionista y dueño de su negocio, que por muchos años estuvo frente a muchas empresas, pues, tiene ese DNA natural de estar muy cerca de los pasajeros, muy cerca de los colaboradores. Es impresionante en cada uno de los vuelos que vuela don Roberto en los vuelos de viva. Todo el mundo lo conoce. Todos los pilotos, todos nuestros sobrecargos, llegan, los saludan, siempre se suben al final del vuelo, saluda a la tripulación, se va platicando al final del vuelo con ellos, con los sobrecargos, escuchando sus inquietudes. Pues, es alguien que se apasiona por su negocio y para mí no hay mejor forma de aprenderle poniendo el ejemplo y esa es parte de la encomienda que tenemos todos los colaboradores en viva de poder cómo podemos replicar algunas cualidades que admiramos de nuestros inversionistas, de nuestros colaboradores y, por supuesto, de nuestros directivos y liderar con el ejemplo todos los días, ¿no? Entonces, la verdad es que la relación con Roberto desde hace 15 años es admirable, ¿no? Sí. Está increíble. Me gusta mucho esto que dice. Ha de ser padrísimo estar con él, convivir con él, como ver cómo se relaciona, que también es una forma de aprender de las personas, estar con ellos y viéndolos en la interacción. Y tú eres muy bueno como para todo el tema de la empatía, las relaciones públicas. De hecho, estaba leyendo en este mismo libro The Breaking of the Wrong Tree que las personas empáticas pueden ganar hasta 2.5 más que personas narcisistas y que todo, o sea, todo el mundo quiere estar con gente empática y logran mucho más. Tú como, o sea, tú desde chiquito ya eres empático, lo has desarrollado o cuéntanos un poco del mundo de la empatía, porque creo que si lo desarrollamos todos y la capacidad de relacionarnos fácilmente con otros es súper importante. Sí, a ver, yo creo que sí es algo que probablemente algunos nacen, pero yo creo que se desarrolla, ¿no? Y el principio número uno es interesarse en la gente, obviamente siempre hay que estar buscando independiente si estás con un familiar o con un amigo o con un colaborador, pues si te interesas en tu gente y en las necesidades probablemente tienes más respuestas, ¿no? Posiblemente hay liderazgos narcisistas o de autoridad que funcionan y demás, pero yo soy de la visión, Maite, que... Y a veces sí tienes que tomar decisiones con autoridad, don't get me wrong, pero yo soy de la idea de que si tú eres un líder con espíritu de servicio todos los días, ¿verdad? Por eso te decía hace ratito que hay líderes que se ven arriba y hay líderes que se ven abajo. En Viva nos vemos abajo, ¿se explicó? ¿Por qué abajo? Porque arriba solamente está el cliente, ¿verdad? Y abajo de él está todo nuestro front line, toda la gente que da el servicio al cliente, ¿verdad? Y nosotros como líderes somos facilitadores, entonces tú ves ese... Llámale así como organizado invertido, y nosotros solamente tenemos que estar facilitando a nuestra gente para que pueda hacer su chamba. Entonces, si tú tienes ese espíritu de servir, de interesarte en la gente, pues creas esa empatía, naturalmente, ¿no? Entonces, y es algo que nos aseguramos que todos los líderes en la compañía lo tengan, ¿verdad? Porque... Y por supuesto que de repente tienes que tomar decisiones autoritarias o sabes que no se ponen de acuerdo, vamos a hacer así, ¿sí te explico? Pero a lo mejor el 95% de las decisiones te puedo decir que la gente comulga con la decisión, la apoya y está de acuerdo, están convencidos, ¿sí te explico? Y ese, en mi opinión, es lo que pueden mover las organizaciones, en donde la gente dice, bueno, oye, pues sí, este jefe a lo mejor es muy bueno o es muy malo, pero creo en él. Lo que me está diciendo hace sentido. Porque hay jefes que a lo mejor dicen, oye, pues esta decisión y no te das el tiempo de convencer del por qué debemos de hacer esto, ¿no? Y también hay que reconocer que a veces y en muchas ocasiones no tenemos la mejor recomendación, la mejor decisión y hay que saber decir gracias y no vamos a ir por el camino que tú recomiendas, ¿sí te explico? Entonces, y eso crea empatía. ¿Por qué? Porque si te vas a un ambiente muy narcisista en donde solo se hace lo que el jefe diga y es algo que a lo mejor tú tú vas a dar la razón. En la cultura latinoamericana, desafortunadamente, al jefe no se le dice que no. Esa es lo que digo. O sea, le cuesta mucho trabajo a la gente contradecir al jefe. O si el jefe le pide algo, decirle, no señor, ¿sabes qué? Te recomiendo esto. O sea, piensa que una instrucción del jefe es palabra divina. Tienes que crear ese ambiente para que la gente te contradiga todos los días y te diga, ¿sabes qué? Pues está muy buena tu idea, pero me gustaría hacerte una recomendación. ¿Sí te explico? Sí. Y eso va creando un ambiente en donde la gente se siente tomada en cuenta, probablemente la palabra correcta, ¿verdad? En donde sus recomendaciones, su opinión, es valorada, ¿no? Y es un trabajo constante, ¿no? Y a veces podemos pecar del otro lado y tenemos que irlo siempre practicando y balanceando, pero yo creo que es interesarte a la gente, en la gente hay un libro que me encanta, que lo he leído 20 veces, que es un clásico de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Y son principios bien básicos. ¿Sí explico? ¿Cómo qué? A ver, o sea, por aquí te lo tengo, mira. Mira. And Influence People. Te lo recomiendo, Maite, mira, aquí está. Este es el azul en The Digital Age, porque hay uno rojo, el original que tiene 60 años es uno rojo, pero aquí ya lo adaptaron en la época digital, porque en aquel entorno no existían los e-mails y no existían nada. Por ejemplo, no sé, Call Out Mistakes Quietly. Oye, pues si alguien se equivoca, no tienes que irlo a, a publicar con todo mundo, ¿no? Hoy te sientas, hoy sabes que la regamos aquí, ¿qué vamos a hacer para no volver a cometer ese error, ¿verdad? Reconocer públicamente a la gente. O sea, regañas en privado o reconoces en público. Algo tan sencillo, a veces al revés, ¿no? Y cosas que vas creando, ¿no? Por ejemplo, este me encanta, mira. Aquí este. Y ponme un ejemplo. Discuss what matters to them. Discuss lo que a ellos les importa. Claro, no nada más la que a ti te importa. Te explico. Entonces. Que eso fue lo que aplicaste con el servicio al cliente, ¿qué está pasando? Ah, las luces, ok. Los asientos. Y era como que le importaban a estos clientes que tenían un quick fix inmediato. Sí, exacto. Asignar asientos, asignar asientos, aceptar otras formas de pago. Te explico. Quieren una respuesta rápida cuando ponen una queja en unas redes sociales. Pues respondamos rápido. ¿Se explicó? Sí. El problema es que la gente que estaba revisando esas quejas no estaban capacitadas para dar una respuesta o solucionar algo rápido, ¿no? Ajá. Entonces, en fin, o sea, al final, en la parte de la empatía creo que no es solamente con tus colaboradores. si lo haces bien con tus colaboradores, esa empatía se debe percibir a tus pasajeros. Una empresa que admiramos y fuimos muchas veces a visitarla, que te la recomiendo, es una visita padrísima en Las Vegas. Cuando vas a Las Vegas no te hayan juego, te vas al centro de Las Vegas. Alejarte del juego está padrísimo. Y ahí está una empresa que se llama Zapos, ¿verdad? Zapos es una empresa que compró Amazon, de las muchas que ha comprado, pero esa es una de las pocas empresas que no la tocó. Tiene una cultura tan envidiable, el fundador se llama Tony Hage, que ya falleció el año pasado, hace dos años, que dijo, esta empresa vendía zapatos, ¿verdad? Vendía tenis y cosas así. Y tan admirable tiene la cultura que tienen tours y tú vas ahí y platicas con la gente y te metes ahí y conoces la empresa y demás. Y es impresionante cómo se tomaban el tema del cliente tan en serio que de repente te metías al call center y una persona llevaba una hora hablando con el cliente, hablando de otras cosas, ya se convirtió en su psicólogo, ¿sí te explico? O sea, iba en la extra milla, ¿sí te explico? Y es algo que hemos tratado de hacer, es decir, oye, si la regamos con el cliente y te habla para decir, ¿pasó esto? Pues no puedes usar, traten de resolverlo, sorprendan al cliente positivamente, algo que no se espere, es decir, nunca me viene, porque normalmente en México a veces te pasa, a veces desafortunadamente el servicio al cliente en otros países, en Estados Unidos, pues es más rápido, es inmediato y confiar en la palabra y a veces en México está el acto de la desconfianza, es que pues me hablaban para decirme que pasó esto, entonces tratamos de adoptar algo mucho más pragmático, mucho más práctico con nuestros clientes, confiar en ellos y nos dicen que fallamos aquí, bueno, pues ver cómo resolverlo, y ahí vas creando esa empatía, pero si no lo tienes tu gente, pues difícilmente vas a poderlo transmitir con este hacia afuera, es que permea, todo va permeando, sí, y dime algo, ya he escuchado que te lo han preguntado en otras entrevistas, pero igual, ¿cómo acomodas tu tiempo? Porque además, ahora ya tienes cuatro hijos para estar con tus hijos, para leer, porque entiendo que lees bastante, luego pues tomas tus cursos, a lo mejor en Stanford, ¿cómo gestionas el tiempo? Sí, porque el tiempo de calidad es también con tus hijos, ¿no? O sea, ¿serías feliz solo trabajando y no pudiendo estar con tu familia? No, ¿no? Totalmente, no, a ver, claramente, a ver, como te dije, el día tiene 24 horas y afortunadamente no podemos comprar más horas, ¿verdad? O sea, entonces tienes que dividir ese balance, ¿no? Siempre lo he comentado con colaboradores y gente muy cercana que hay que balancear tu vida en tres cosas, ¿verdad? Y le llamo el stay healthy, stay positive, stay hungry, ¿no? O sea, tu parte física es muy importante, tu parte emocional y tu parte intelectual, ¿no? Y obviamente la familia, en mi opinión, entra en la parte emocional, para mí es familia y amigos, o sea, el círculo cercano. Entonces, en la parte física, pues, algo que te ayuda para mantener un balance en el trabajo y en todo lo demás, pues tienes que estar bien físicamente, ¿no? Entonces, pues, a los que nos gustan los somos early risers, los del club de las cinco de la mañana y hacer ejercicio temprano, alimentarte bien, dormirte temprano, tratar de dormir sus seis horas ininterrumpidas, ¿verdad? Buena alimentación, buena postura. Sí, la postura. ¿Sabes que hay un estudio que les ponen la computadora abajo para que lean, solamente se agachan, detectan más palabras negativas solamente de estar viendo hacia abajo? Es toda la inmeferencia, es toda la inmeferencia, ahorita estoy parado en un escritorio y así casi todo el día, ¿se explico? O sea, porque el momento que estás así, ¿no se te pasa cuando vas volando en el avión, que estás así y te empiezas a cansar aquí el cuello y la cervical, etcétera, ¿no? Entonces, la parte física, pues, es muy, muy importante y le tienes que dedicar un pedacito de tu día o varios pedacitos, ¿verdad? Y cada quien lo hace como quiera, ¿no? ¿Tú corres a las cinco de la mañana? O sea, te levantas a las cinco. Hago ejercicio entre cinco y seis y media, ¿no? Y ya mis hijos, ya empieza la actividad, se levantan un poquito ya cercanos a las siete y entonces estoy un ratito con ellos antes de que salgan a la escuela, ¿no? Y luego trato de regresar temprano del trabajo los días que estoy en Monterrey para poder estar con la familia, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. ¿A quién es temprano? Pues temprano, si puedo estar cinco y media de la tarde para estar en el parque o dedicarle a algo, ya son hijos muy chiquitos todavía tres y uno en camino, entonces sí somos mucho de la bicicleta y cositas así, ¿no? Entonces, eso es algo, creo que es muy importante y también es muy importante pues también para poder convivir con ellos porque si no, nada más los ves el fin de semana, ¿no? Y luego te digo, la parte emocional que es donde entra la parte de la familia, por supuesto, pero creo que también es muy importante, Maite, le llaman el stay positive, ¿no? Número uno, rodearte con gente gente que admiras, digo, tú tienes que seleccionar a quién quieres ver y con quién quieres estar, ¿verdad? Obviamente, pues la familia es lo más importante, pero pues también te puedes dar tiempo el fin de semana de ver a alguien que no es familia, ¿no? O juntarte con otras familias que admiras y bueno, ahí es donde en la parte emocional es donde entra la parte que hablamos hace ratito de la empatía, estarla constantemente practicando, ser agradecido, también es muy importante, ¿no? Este, y eso a mí personalmente te da algo positivo, tratar de hacer actividades que te causen pues mucha diversión y mucha risa y relajarte, ¿no? Este, que te da diversión y risa. Y a veces entran las risas, ¿no? O sea, no sé, ir al parque con los vercos los fines de semana que me gusta mucho el outdoor, ¿verdad? Este, o simplemente juntarte con un grupo de amigos que te gusta pasarla con ellos y echar la carcajada, ¿no? O sea, al final, eso creo que es un balance muy, muy importante, ¿no? Este, y bueno, en la parte positiva que le damos, en la parte intelectual que es donde te tienes que estar actualizando, primero que nada, rodéate de gente positiva, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y trata también de seleccionar, ahorita con tanto, con tanta información y desinformación, no sé si te pasa que a veces decides a qué momento leer las cosas posiblemente negativas, ¿no? O sea, en la mañana, antes de hacer ejercicio, un poquito de meditación, jamás voy a abrir el periódico y ver ahorita los balazos que hay en la guerra, que se explico, eso déjalo ya más para el ratito, o sea, pero quieres estar en ese momento de esa hora, pues un poquito la cabeza más positiva, ¿no? En esa parte intelectual, leer cosas positivas de todo, ¿verdad? Me recomendaste un par de libros la vez pasada de cultura, cuando hablé contigo, ahí los tengo en mis estudios, el de Culture Code, creo que se llama. De Culture Code, ¿y cuál otro, el de Charles Dugick? El de los hábitos, el de los hábitos. El poder de los hábitos. Y no es que estoy terminando ahorita uno, pero te prometo que cuando volvamos a hablar lo podemos platicar, este, y buscar hacer cosas que no hacías antes, no sé, la pandemia no sé qué te pasó a ti. Yo soy, yo soy una persona que me encanta la música, pero tengo el peor oído del mundo, ¿no? Entonces, jamás había tocado un instrumento, ni tengo el don, ni, ni, ni había pasado por mi mente, ¿no? Entonces, ¿por qué no en la pandemia? Pues, compramos un pianito y los niños y nosotros nos metimos a clases de piano y ahorita me enamoré y hay unas aplicaciones bien padres que te ayudan a tocar música for dummies, prácticamente, ¿no? Este, y está divertidísimo, ¿no? Este, entonces, buscar eso, buscar, a lo mejor aprender un segundo idioma, un instrumento, algo, algo y todo eso, pues al final es algo que te está contribuyendo intelectualmente, ¿no? Este, y lo que mencionaba, pues trata de acercarte con gente que admiras, aprenderles, este, una llamadita de vez en cuando y, y, y preguntar, preguntar, y preguntar, ¿verdad? Este, yo siempre he dicho que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿no? Entonces, sí, tenemos esa curiosidad. Está buenísimo, sí, 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 claro. Oye, y a ver, bueno, me suena, o sea, esto a lo mejor es algo más personal, pero bueno, me suena que, como tienes bastante buena organización en las diferentes áreas de tu vida, supongo que también, o sea, ¿cómo, cómo cultivas la relación de pareja? Pues a ver, la verdad es que ahí, ahí donde está la verdadera CEO, ¿no? Este, como le digo a Natalia, mi esposa, ¿no? Este, mi señora, eh, pues al final, el éxito de mí también depende mucho de Natalia, ¿no? Este, ese balance en donde, imagínense si no nos complementáramos, este, eh, y ese complemento que me da el apoyo, eh, yo creo que si hay, ¿qué tipo de apoyo? El, el reconocimiento número uno viene de casa, ¿sí te explico? O sea, tu fan número uno es tu pareja, no puede haber mayor reconocimiento, ni mayor admiración que cuando viene de alguien que quieres, o sea, te puede reconocer a alguien y te dice, habla a alguien, felicidades y, y qué buenos resultados diste y demás, pero cuando viene alguien que quieres, ese es el que más valoras, ¿sí te explico? Entonces, yo, ¿y tienes su fan número uno? Yo soy su fan número uno, y ella es mi fan número uno, y tenemos que estarnos constantemente apoyando, porque al final, eh, eh, el que, el que a mí me vaya bien, es gracias también a que tengo una pareja, que somos un equipo, y que tenemos un proyecto de vida con, con, con tres hijos y otro en camino, y, y es parte del complemento, ¿no? O sea, por eso es que le digo aquí, cuando estoy ahí con familiares o amigos, pues la verdadera sí, yo aquí está, ¿no? este, y es, y es quien, sin ella, pues olvídate, se te desmorona mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que es ese teamwork, eh, que tienes que buscar con tu pareja, darte el tiempo, eh, conforme van creciendo los niños, pues obviamente tienes menos tiempo, ¿verdad? Y tienes que dártelo, de repente, y pues tener ese espacio de tomarte, eh, una vez a la semana, de periódico vamos a cenar, o vamos a algo, pero sin niños, ¿sí te explico? Y, y periódicamente, si puedes, vamos a agarrar un fin de semana, sin niños y vámonos a la playa, ¿verdad? Aunque sean dos noches, ¿sí te explico? Este, eh, y pues buscar eso, ¿no? O sea, al final creo que es un, es algo que tenemos que estar, eh, cosechando, no cosechando, sino, este, cuidando las relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, y particularmente, pues tu pareja es el centro de todo, ¿no? Sí, qué, qué padre. Esta pregunta que te voy a hacer, se la hago a todos mis invitados, si estuvieras en una mesa con jóvenes, jóvenes de espíritu, visionarios, emprendedores, exploradores, ¿qué les aconsejarías? Creo que estás en varias de esas, pero, tú puedes hacer las ideas. Ya me la han hecho, yo siempre he dicho, stay hungry, stay positive, stay healthy, o sea, es que, si haces esas tres cosas bien, cuídate mucho, o sea, cuida tu salud. Desafortunadamente, terminas yendo a los doctores cuando ya es too late, ¿se explicó? Entonces, o sea, realmente, tómense en serio el tema de salud, ¿verdad? Este, la parte emocional, es más, es igual o más importante que la parte física, ¿verdad? O sea, es decir, trabajar el tema, y la parte intelectual, ¿verdad? Pues tener esa hambre, ¿verdad? Estar, estar aprendiendo todos los días, yéndote a cursos, cursos en línea, ¿verdad? Hay mil cursos en línea que te puedes meter, este, en plataformas, inclusive gratuitas, sin un costo, sin un peso, ¿verdad? se pusieron muy de moda en la pandemia, muchas de ellas, ¿no? Que puedes tomar clases de universidades de Estados Unidos, por ejemplo, esta, de esta niña que habla de la felicidad, esta, se me ha pedido a Santos, padrísimo, es un curso como de 25 horas, entonces, pues, stay healthy, stay positive, stay hungry, ¿no? Yo creo que es, es mi mejor consejo, practiquemos todos los días, no nos cansemos, y, y, y al final creo que te da resultados, ¿no? Ajá, ¿qué cursos has tomado recientemente tú? A ver, cursos, normalmente intento irme, cuando puedo, el año pasado por la pandemia, no intento irme a un curso, a alguna universidad en extranjero, ¿verdad? Este, de cinco días, de diferentes temas, desde Big Data, me fui, no sabía que era Big Data, me fui una semana a hablar de Big Data, se explica, se explico, por supuesto temas de liderazgo, me encanta mucho, este, el tema de felicidad, me, me gustó mucho durante la pandemia, tomé, se llama, ¿cómo se llama la plataforma? online, y, es una, es una clase muy famosa, en la universidad de, no, ¿cómo se llama Yale? Es una maestra, y era un curso muy famoso, y lo dan en línea, y es gratuito, ¿no? Y, realmente, todo lo disfruté, se explico, y te ponían los juices y demás, este, y, y leí un par de libros, que me gusta mucho el ver, cómo podemos, eh, buscar la felicidad, y vivir una vida, eh, pues, obviamente, en lugar de estar buscando la felicidad al final, sino, disfrutar todo el camino, ¿no? Entonces, estar, eh, curioseando en temas que te gusten, de repente te metes algo, eh, en línea, o vas físicamente a una universidad, temas de comercio electrónico, fui un par de cursos que me gustan mucho, este, nuevas tecnologías, industria 4.0, también me metí de un clavado en eso, todas las capacidades clave, pues, que están cambiando el mundo, ¿no? Y, 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 unas cosas de negocio, otras cosas más personales, este, y, 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 pues, seguir practicando el deporte y, y, y rodeándote de gente positiva, ¿no? Sí, buenísimo. Pues, algo más que quieras agregar, Juan Carlos. No, pues ya se nos fue, ¿cuánto tenemos? Ya se nos fue una hora. Yo tengo más tiempo, pero yo creo que tú ya no tienes más tiempo. No, no, pues nada más agradecer el espacio, Maite, que la verdad, la verdad es que es muy padre lo que haces, este, y, y un placer y un privilegio estar en este espacio contigo, en Mentores con Maite, y, y bueno, pues ojalá y nos veamos nuevamente pronto, ¿no? Sí, 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 padrísimo platicar contigo, de verdad te felicito, por como lo completo que eres, en muchos sentidos, y darle espacio a la gente también para crecer, entonces, y padrísimo aprender de ti, platicar contigo, ¿dónde? No estás como en redes así, ¿verdad? Estoy en redes, nada más en Twitter, en Twitter, eh, arroba jc su asua, este, y en LinkedIn, son mis dos redes, llámanle públicas, sí, y las otras redes, las otras redes que a lo mejor tú conoces más comunes, son, son privadas y son más familiares y amigos, este, creo que divido, trato de dividir la parte familiar, con la parte profesional, hay algunos que las mezclan, pero yo, yo prefiero, mantenerlo separado, ¿no? Sí, no, muy bien, muy bien, bueno, pues, gracias Juan Carlos, muchas gracias Maite, saludos, mentores, pues, espero que hayas disfrutado esta entrevista, y que te haya servido un montón, aprendido de Juan Carlos, que de veras que es impresionante, como su capacidad de, de desarrollar habilidades, de generar empatía, del servicio al cliente, que el cliente es primero, de volver a las personas de su trabajo, dueñas, que se sientan dueñas, ¿no? Que es escuchar sus opiniones, y este concepto que trae de mantente saludable, mantente positivo, y mantente con hambre, entonces, y este tema también de quitarnos burocracias, y simplificar, escuchar a los demás, escuchar a los clientes, me parece fascinante, todo esto, como, como lo fue desarrollando, y su visión, no tan sencilla de, de pues vamos por algo, y, y lo logra, se ve que hay, como mucha planeación, muy buenos equipos de trabajo, entonces, piensa tú, que escuchas este podcast, que puedes aplicar en tu vida, desde ahorita, de la entrevista que hoy, que es lo que vas a aplicar, y compárteme, en redes, taguame, como mentores con Maite, y Maite Valverde de Loyola, que concepto estás aplicando, en tu trabajo, en tu vida personal, en, en tus hábitos, que está haciendo la diferencia, y que le escuchaste, en esta entrevista, gracias por escuchar, y comparte esta entrevista, con otras personas, a quienes también, pueda servirles, califícalo, este podcast, con cinco estrellas, para que nos ayude, a llegar a más personas, y te recuerdo, que cada siete semanas, empezamos Mentores Lab, Mentores Lab, es un grupo, que las personas, que se meten a Mentores Lab, estamos leyendo un libro, en seis semanas, y nos reunimos una vez a la semana, discutimos los temas, de los capítulos que leímos, y hacemos ejercicios, para volver prácticos, los conceptos del libro, aterrizarlos a nuestra vida diaria, y son sesiones increíbles, nos abre la mente, nos cuestionamos cosas, y profundizamos un montón, entonces, bueno, no te lo pierdas, y, pues bueno, estamos en contacto, hasta pronto, chao, chao. Mentores. 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 Gracias.